Nos parece muy importante remarcar con mucho énfasis que toda la investigación es absolutamente imprescindible hacerlo, principalmente porque eso implica no solamente garantizar el combate frontal a la evasión de carácter fiscal, que es precisamente la capacidad que tiene el Estado para percibir recursos asignados a este tipo de actividades. Invertir en vacunación gratuita y obligatoria y establecer los mecanismos de distribución para 7.000 centros de salud en toda la República Argentina, en cada una de las provincias argentinas, implica recursos. Con los recursos se previenen enfermedades y esto obviamente hace a un bien jurídico esencial a tutelar que es la salud pública de la población. Por lo tanto, entendemos que es absolutamente necesario hacerlo y a su vez también terminar con el doble estándar en la Argentina, el doble estándar o la doble moral, que por un lado critican insistentemente al gobierno y por el otro lado ocultan su dinero en cuentas en Suiza. Por lo tanto, son los adalides de la ética, pero que en muchos casos son los que más efectivamente promueven estos mecanismos de fuga de capitales. Y esto es lo que creo tengo para decir, y es muy importante que todo el sistema político argentino y que todos los diputados y senadores automáticamente generen las capacidades institucionales para la profusa investigación que esto requiere. Porque se trata de recursos estratégicos que naturalmente tienen un efecto redistributivo para la sociedad.